Música Hay que ver los sombra araña para hacer su ratería Trepada por la cornisa saliente y tubería Hay quien dice que ve a uno bajando de una azotea Por el caden de la tele que viene desde la antena Con esas habilidades Vamos a darles un buen consejo Que trabajen en un circo y así se libran de ya hasta lejos Estos vampiros se descalillan por la canilla Pedrán que en la coronilla Trepiro, batido, de rebote León que su palazante Por la gloria de mi padre Me gusta su padre el bote Música Aquí va una epidemia Todo Cádiz lo decía A ver que traía agua Tantísima porquería En el bloque donde vivo Hay uno recién casado Y ella le dijo al marido Al verlo venía embalado Yo voy a desinfectarme Con alcohol puro Acamporao Porque acabo de cruzarme Y tengo el coto contaminado Estos vampiros se descalillan por la canilla Pedrán que en la coronilla Me tiro, batido, de rebote León que supa la sangre Con la gloria de mi padre Me gusta su padre el bote Me gusta su padre el bote